El Euribor supera el 3,9% en su tasa y alcanza máximos de noviembre de 2008. El Euribor a 12 meses, el indicador más usado en España para calcular las cuotas de las hipotecas, mantiene su tendencia alcista y supera ya el 3,9% en tasa diaria, hasta alcanzar su nivel más alto desde noviembre de 2008. Según los datos de mercado consultados por EFE, el Euribor cotiza este miércoles en una tasa diaria del 3,944%, máximos desde el 28 de noviembre de 2008. Con 5 días de cotización, la tasa media de marzo se sitúa en el 3,85%, muy superior al 3,534% de febrero, o al 3,337% de enero. En febrero de 2022, el Euribor cotizaba en negativo, en el menos 0,335%, con lo que la subida experimentada el mes pasado ha supuesto un encarecimiento de las hipotecas variables en hasta unos 600 euros mensuales. Los expertos recuerdan que la política del Banco Central Europeo, BC, seguirá impulsando el Euribor, ya que el organismo está subiendo los tipos de interés para combatir la inflación. Entre julio de 2022 y febrero de 2023, los tipos de interés han pasado del 0% al 3% en la eurozona. Y se espera que este mes de marzo, el BC los vuelva a elevar en otros 50 puntos básicos. En este contexto, algunos expertos ven al Euribor en una tasa del 4% o por encima de ella, a cierre de este mismo mes. En los últimos días, la presidenta del BC, Christine Lagarde, ha insistido en que el organismo tomará las medidas que sean necesarias para doblegar la inflación hasta el objetivo del 2%. Y subirá de nuevo los tipos de interés en otros 50 puntos básicos en su reunión de este mes. Asimismo, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, Jerome Powell, aseguró este martes que los últimos datos económicos han sido mejores de lo esperado y sugirió que restaurar la estabilidad de los precios requerirá mantener una política monetaria restrictiva durante algún tiempo. Algo que no fue bien recibido por el mercado. Todo ello ha provocado un incremento en la rentabilidad de la deuda soberana. En el caso de España, el rendimiento del bono a 10 años alcanza este miércoles un rendimiento del 3,73%. En un mes, la rentabilidad del bono español ha pasado del 3,35% a ese 3,75%. ti. el 4,35% y el 4,55% el 4,76%, el 07%, el 2,75% Gracias.